... Muchos nervios, seguimos con muchos nervios me parece, y bueno, muy felices, no sé cuál es la palabra, la verdad, es como sensaciones muy raras. Lo esperábamos, era nuestro deseo, pero viste que hasta último momento no sabés quién se va a dar vuelta, cómo van a votar, juegan con tus sentimientos y con las expectativas, pero bueno, estamos felices, felices. Sí, es un logro que por más que algunos y algunas por cuestiones partidarias se lo quieran poner como propio, es una lucha del movimiento feminista, de la ola feminista que no para de crecer acá en nuestro país y que ha logrado estas cosas. Sí, tal cual, creo que eso es lo que hay que aprender también, que es histórico y que es una construcción y que no es algo de estas semanas, y bueno, y todo el debate que se generó, también es eso, es la construcción que se logró. Sí, y además esto que nombraban muchas diputadas y diputadas, la fuerza de esta nueva generación de pibas y pibes, que se calzaron el pañuelo verde y se bancaron toda la noche de vigilia, por lo menos en las puertas del Congreso, y eso a nosotros nos enseña un montón, es intergeneracional el feminismo. La verdad es que no nos entra la alegría en el cuerpo y esto lo refleja un poco la alegría y también la necesidad de estar juntas, porque esta construcción fue colectiva desde el principio y lo sostuvimos las organizaciones feministas en la calle y bueno, y el festejo tiene que ser de la misma manera, por supuesto. Hablábamos anoche en la transmisión que hicimos, en la vigilia radial, de esta necesidad de acompañarnos entre nosotras, a pesar de los dolores, de sea cual sea los resultados, digo, a eso lleva el feminismo, ¿no? Sí, es el feminismo, eso es, es constructivo, ni siquiera sé si es una necesidad, es la forma en la que hacemos las cosas y eso es lo que le venimos a mostrar a la política, me parece. Construimos desde lo colectivo, no podemos pensar la construcción desde otro lugar, no hubo individualidades y siempre la lucha fue colectiva y el logro es colectivo también, no tiene nombre y apellido, es nuestro, de todas y todos, es una marea verde y la frase de marea verde también te da la pauta, que no hay individualidades, somos un todo y salimos a la calle colectivamente y luchamos aparte desde un lugar que nos atraviesa. Esto no es objetivo, no es abstracto, nos pasa por el cuerpo, sabemos las historias de las compañeras de las que hablamos y nos pasa por la piel y sostenemos la lucha con el corazón en la mano porque eso es lo que tiene el movimiento feminista. Y la verdad que muchas contradicciones, los diputados con sus opiniones, la verdad que yo no lo podía creer, no me sentía nada representada con muchos de los que estaban ahí como diciendo, nosotros también estamos a favor de la vida, nadie dice que ni somos nazi ni nada, es ponerse en el lugar del otro, es algo que está sucediendo y que bueno, la verdad mucha felicidad, cuando me esperé el resultado, quería abrazar con el primero que tenía al lado y bueno, la verdad que es un derecho conquistado y a seguir peleándola, luchándola, bueno, feliz, feliz, la verdad que muy contenta. Bueno, tendremos que seguir, creo que esto no termina acá ni termina cuando pase el Senado porque la ley primero es letra y después carnes, ¿no? En las instituciones nos cuesta mucho hacer los cambios y creo que se nos viene una gran revolución adentro porque el facilitar los espacios, el convencer y el atender y el acompañar, bueno, tiene que ser de todos los días y de la mano de todos y de todas. Acá es claro que esto es una posibilidad y es claro el cambio que tiene que haber en la salud pública. Fundamentalmente lo que decimos que a nivel político y social este debate por la legalización, por el aborto legal, seguro y gratuito está haciendo muchísimo por la educación sexual integral, quizá mucho más de lo que hizo la política pública que se llevó adelante desde el 2006 al año 2015. Lo que sí nos parece que así, con la misma vemencia y el énfasis con lo que le estamos reclamando a los diputados y diputadas, bueno, y ahora a los senadores, que sancionen esta ley, tenemos que exigirle a Poder Ejecutivo Nacional y a los Ministerios de Educación de las provincias la implementación plena de la ley. Porque como dice la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, la primer cancigna es educación sexual para decidir. Cuando llegamos a pensar en un aborto es porque llegamos tarde, desde la educación y desde la salud. En las que defendemos este proyecto que acaba de tener media sanción, decimos no queremos que las mujeres aborten. Lo que queremos es educación sexual para que los chicos y las chicas puedan decidir libremente qué proyecto de vida quieren elegir. Así que ahora la lucha viene también por la implementación plena de la ley. ¡Para el Estado y el patriarcado tenemos aborto legal!